Música ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué vivir así? Tu amargo amor, que ingrato amor ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué vivir así? Tu amargo amor, que ingrato amor Me demuestras que no valgo nada para ti, por tu falso amor y mentiroso Música ¿Quieres que te perdone? Perdonarte ya no puedo, me hiciste tanto daño, olvidarte será mejor ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué vivir así? Tu amargo amor, que ingrato amor ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué vivir así? Tu amargo amor, que ingrato amor Música 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 Y en Caen, para la familia Alejandría, báilalo, báilalo, yes, yes, yes ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué vivir así? Tu amargo amor, que ingrato amor Me demuestras que no valgo nada para ti, por tu falso amor y mentiroso Y en Piura, Jeltsy Producciones, Estudio, contagiante Música ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué vivir así? Tu amargo amor, que ingrato amor Música Y para mi gente, Nueva Cajamarca, Pollo Bamba, Tarapoto, Juancuí y toda mi selva peruana Música Música Música